En un nuevo episodio y volvemos gente con Pocket Ants Y bueno gente, en Pocket Ants hay Una nueva colonia de hormigas rojas se ha creado cerca de ti Ok, 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 a ver gente En Pocket Ants hay un evento de Pascua Entonces como ven este huevito ahí Este que está aquí a la derecha A ver, vamos a ver si están trabajando las hormigas Si miren, allá van todas A ver que tengo mucho que enseñarles gente Tiene mucho que no grabo Ya lo que les dije que no podía Como bueno, tuve algunos problemitas ahí Y vean, esto es lo que el evento está dando Nos da un poco, a ver, unos segundos Pues el evento nos da a veces mielada A ver esto que es Ok, no, 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 no El evento nos da mielada diario En total ya he recogido gente 700, ya he recogido mil de mielada Disculpen ese gallo gente Y aparte nos deja atraer mariposas Gente que a ver Acabo de ver Que las hormigas rojas Están como recolectando allá Ya saben que las hormigas rojas Van con mucho soldado Entonces Vamos a poner un pequeño estandarte aquí Y reclutar hormigas Espero que vengan rápido Les voy a enseñar todo lo que ha aumentado Gente, pero esperen No, 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 no Ya vienen, ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen, ya vienen A ver que no me dan nada A mi porque Como que conforme va subiendo De nivel gente Cada que te matan No se si han visto Que cada que te matan Te cobran hongos Y antes era un hongo Cuando te mataban Luego 10 Ahora ya A ver le voy a bajar un poquito Ahora ya Qitan, bueno me quitan 225 hongos Por cada que me matan Gente Entonces imagínense Obviamente para nada Que me conviene Gente Vean todo lo que ha recolectado En el evento de Pascua He recolectado Dos mariposas monarcas Vean todas las mantis Un bombardero Dos tigre Dos escarabajo tigre No gente Es que me he armado Demasiado en esto Porque no he grabado Pero he estado jugando Bastante Entonces vean Y ahora gente También he mejorado mucho Lo que es Aquí lo de la tienda De la mielada He mejorado esto Que consigue más mielada Por cada fido Llevado al nido Lo tengo a nivel 2 Que nos dan Un total de 3 O sea que si llevo A 10 Me van a dar 30 Ahora aquí Que es esto Incrementa la velocidad De movimiento De las hormigas Obreras Eso para mi Es como bastante bueno Ya que así Pues es más rápido Todo Esto reduce El tiempo de eclosión Esto solo lo hice Gente Para gastar mielada Incrementa la velocidad De movimiento De las hormigas Soldado Esto pues si me sirve La verdad un poco Incrementa la resistencia De los soldados Al luchar Esto lo tengo que Seguir subiendo Aumenta las posibilidades De una fusión Exitosa de criaturas Y miren Tenemos el Crisantemo Paraliza temporalmente Las criaturas enemigas Dentro de su área De efecto No afecta a las hormigas Pueden ser usadas Una vez por batalla Bueno Ay miren Esto Como ven gente Ya cuando le doy En reclutar No se si recuerdan Que antes solo Decía 10 Ahora ya tenemos Un ejército de 15 Ya ahora 15 Se puedo traer Eso pues Siento que nos da un plus Porque pues Podemos atacar más E igual Tenemos la banda La lavanda Repele temporalmente Los ataques De las hormigas enemigas Y criaturas Haciendo al jugador Invencible Y el jugador Creo que se refiere A nosotros Entonces vean gente Creo que vamos Muy muy bien Aquí pues voy a seguir A intentar recolectar Ahorita En este capítulo Vamos a avanzar bastante Vamos a ver si podemos Fusionar a la Mariposa monarca Que la mariposa Su habilidad Éxito Ok 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 Muy bien muy bien Su habilidad es como Dar vida gente Vamos a ver si podemos Hacer con el escarabajo Tigre Porque hace poco Intente fusionar Gente y fallo Entonces éxito Ok escarabajo Tigre A dos estrellas Que vean gente Esto aunque ustedes Lo vean como muy débil El escarabajo Tigre gente Ataca demasiado rápido Osea de verdad Demasiado rápido Ahorita vamos a hacer Una batalla Para enseñarles Más que nada Todas las habilidades Y todo lo nuevo Que una mantis Yo creo que esta mantis No si la voy a La voy a traer Al ejército Para fusionarla O no sé si matarla Y recoger Sus como piecitas Yo creo que Vamos a A llevarla al ejército Gente Para fusionarla Con la otra mantis Igual como ven Ya somos 15 soldados Entonces pues El ataque va a ser Más rápido Gente Ustedes que piensan Siento que ya he avanzado Bastante De verdad que en los juegos No he grabado En bastante tiempo Pero Eso no quiere decir Que los he dejado De jugar Entonces No he grabado Pero he avanzado Gente como no tienen Una idea Vean aquí Igual les tengo que enseñar Aquí A ver Creo que quité El automático Ponemos de nuevo El automático Vean gente Aquí igual Ya he mejorado Demasiado esto A ver Necesito más hojas Yo creo que voy a empezar A recolectar puras hojas Puras puras hojas Por aquí Para empezar a mejorar Esto que nos va a dar Un máximo de 130 hormigas obreras Y bueno De los hongos Realmente no nos importa Mucho eso 300 y 300 700 Que a ver gente Igual En el evento Bueno Yo que tal vez haré Un capítulo solo Hablando del evento Ahorita les estoy enseñando Todo lo que he avanzado Porque siento que Lo merece gente Ya que no he avanzado Poquito He avanzado Pues demasiado La verdad La verdad He avanzado demasiado Ahora vamos a batalla Y vamos a poner Primero a todas Nuestras Nuestras adquisiciones Nuevas Para por si nos atacan Ya estén por ahí Creo que todavía Hay más No, no Ya hay 15 de 15 Que vamos a intentar Funcionar estas mantis 77% de probabilidad Y éxito Ok Que ya ahorita Mejorar a las mantis O así Funcionarlas Vean Ya solo hay un 37% De probabilidad Así que por ahora No lo vamos a hacer Gente Según yo Mejorando Creo que es Esto Esto Necesitamos 750 Entonces Vamos a mejorar Este Ya que andamos Por ahí Porque necesitamos 750 patitas Para una mejor Fusión O una mejor Probabilidad De fusión Gente A ver Vamos a ver Que tenemos aquí Misiones Completadas Que podemos reclamar Ya saben que Cada que completas Una misión Pues puedes cobrar Algo Ok Una misión Todavía hay otra Ok Aquí Ok 25 patitas Muy bien Otras 40 patitas No 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 las hubiera Reclamado Verdad A ver Que Vi que podemos Reclamar Más cosas Que el cacao Todavía tenemos Espacio Cacao Todavía tenemos Espacio Bueno Semillas Todavía tenemos Espacio Mielada Claro que Tenemos Espacio Esto Esto es No patas Ya no tenemos Espacio Y creo que Ya no Ahora Si ven que Tengo un poquito De resina Gente Es porque Bueno No 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 Es en el mismo Capítulo del evento Ahora gente Vamos al ataque Que a ver Si puedo atacar Aunque no tenga Estas monedas Compra más Fichas de batallas En la tienda De gemas O para que sirven Las fichas de batalla O sea porque Según yo Si podemos atacar Pero Que se supone Que te dan Plus Las fichas de batalla Vean gente Saben No es que Ahora No 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 Que acabo de escuchar Que tiene una monarca Este tipo No 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 Que vengan para acá Que vengan para acá Que vengan para acá A ver gente No yo creo que Contra este tipo No les puedo enseñar Porque aparte A parte de que Tiene muchísimas Más unidades Que yo O sea vean Tiene 106 unidades Y nosotros Tenemos 59 Que creo que igual Cuentan a los obreros Pero aún así Gente Aún así Aún así Siento que es demasiado Vamos a intentar Encontrar a otro Creo que las fichas Podrían servir No me crean Pero podrían servir Como para encontrar Enemigos De tu nivel O no Miren ok Ahora aquí Si les puedo enseñar Vean Una tarántula Dos estrellas Una mantis Dos estrellas Otra mantis El bombardero Gente Les recomiendo Que no lo pongan Por aquí Esto si Todo esto si Pero el bombardero Que lo pongan Ya por acá Porque es muy lento Su ataque Es muy eficaz Ya que hace Como un ataque Como si se estuviera Bombardeando No se Tal vez por eso Se llama así Pero es muy lento Al moverse Entonces No se los recomiendo Mucho A ver que se acerquen Más para acá Que si no me van a matar A mis Hormiguitas A ver por aquí Por aquí Vean gente Entonces díganme Que no es súper fácil Ya teniendo demasiadas Criaturas Ok Atacar Atacar No 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 Que ataquen al bombardero Ok Creo que mataron al bombardero Ya que el bombardero Gente Este Vean Vean Ese es el escarabajo tigre Gente Es demasiado Demasiado rápido A ver que la monarca Nos cure un poco Que nos cure Bueno Que cura las criaturas Porque creo que no puede curar No 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 Maldición Que me Ese es el escarabajo Tigre Me está matando De una gente Eso es malo Porque cada que te matan Tus 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 criaturas Y tus hormigas Se regresan Entonces a ver que aquí maten A las que vienen llegando Que las ataquen Que las ataquen Que a ver Ataquen Y yo me meto aquí Que ataquen Y yo me meto aquí Que ataquen Al bombardero Gente Porque si no Vamos a tener Mucha desventaja Vean 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 Ahí Y yo me voy Hacia acá Que tiene bastantes Criaturas Igual Que a ver No 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 Tables Podamos perder Esto Gente No 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 Rápido 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 Que maten Ahí el Que nuestro Bombardero Ataque Gente Nos va a dar un extra A ver, ataquen a esa Que creo que es de las últimas que quedan Y ya solo tiene 5 unidades Que ya no están aquí Podemos atacar a su reina Vean gente, o sea, estuvo medio difícil la batalla Pero aún así siento que fue Entre comillas fácil Por las criaturas Nos mataron a 45 hormigas soldado Pero aún así ganamos gente Igual, fue algo difícil como les digo Pero pues vean Lo logramos, lo logramos Porque fue difícil porque tenía Varias criaturas, ahora no sé si te matan A tus criaturas, ya te las quiten De aquí, a ver, tenemos al tigre, a la monarca Que creo que son los que más me importan Realmente Entonces un bombardero Necesitaría otro bombardero para fusionar Eso A ver gente, como ven ustedes, yo siento que si es más fácil Ahorita voy a ver como van a estar Bajando y bajando mis honguitos, vean gente O sea, de 50 hormigas soldado Solo quedaron 5 o 4 Quedaron 5, entonces Tengo que empezar a mejorar El nivel de mis hormigas soldado Que creo que es aquí No, es acá Necesito resina gente Que tengo que ver como juntar resina Porque si está medio difícil No, no, no Y ahora justo que no tengo tanto soldado Las hormigas rojas vienen hacia acá gente Entonces esto es malo Esto es malo A ver, aquí nada Ah, ok, ya hay un ejército de 10 Eso es bueno O sea, están saliendo bastante rápido Ya hay un total de 10 hormigas soldado Y a ver, vamos a intentar matarlas Vamos a disolverlo Y volver a reclutar Ya hay 11 A ver, esperemos ahorita Que estén como distraídas Las otras hormigas Las obrero Que vengan Este, como con cosas Que a ver Claramente tenemos una Ah, ok Ya hay 15 Ahora solo falta que vengan Porque si no Si podemos perder A ver, 15 No nos han matado Ya nos mataron a una Hormigas reunidos Ok, 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 ok Tenemos un poco de ventaja Ya que su obrero Este Las obrero ya saben Que también atacan Pero si van con cosas No pueden atacar Y aparte Las hacen más lenta Pues ya Ya hicimos esto gente Almacenaje de cadáveres Capacidad máxima Ok, eso ya lo sé ¿Qué podemos hacer con esto? Con lo de Las patas Mejorar aquí Mejorar acá Vamos a mejorar esto Nada más para gastar Las patas realmente A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pero como ven gente Por aquí O sea Yo siento que ya Hemos avanzado bastante Ahorita como ven Estamos criando Y criando Este Hormiga soldado Porque O sea Ya aquí ya Nada más había 5 Ya vamos creciendo Un poquitín más Eh La batalla Sigo insistiendo Fue algo difícil Pero gente O sea Lo siento también Entre difícil y fácil Porque ok Nos mataron A las hormigas Soldado Pero Las criaturas Se encargaron Gente O sea Se encargaron Bastante bien Ok Salió una hoja Por aquí Me queda más cerca Entonces eso es bueno Pues vamos a recolectarlo Ya que no hay una fuente De hojas Lo que me gusta de este juego Es que te avisa Como ya no hay una fuente Y así Ahora es bueno Que la fuente Este cerca O sea Que la hoja Este muy cerca Porque así Más rápido Van a llegar Las cosas Si lo que queremos Ahorita es tener Dos mil hojas Gente Para mejorar aquí Ok Dos mil hojas Y nos va a dar El máximo de hongos Bueno de cinco mil Un máximo de cinco mil Y lo que nos importa Realmente es lo de las Ovejas obreras Un máximo de 130 ovejas obreras Que pues ya saben Que entre más obreras Pues más rápido Va a ser todo Realmente Entonces yo creo Que ya cuando Este muchísimo más Mejorado gente Me voy a lanzar Por resina Entonces Tengo que jugar Bastante Bastante aquí Y a ver gente ¿Alguien de ustedes Sabe cómo funciona esto? O sea como que Lo que tengo entendido Es que puedes Evolucionar las rosas A doradas Y de doradas a azules Pero realmente ¿Cómo se hace? Si alguien sabe gente Estaría súper bien Que me pudiera decir Y bueno gente Yo creo que vamos a dejar El capítulo de hoy hasta aquí Les enseñé más o menos Todo lo que mejoré Lo que no he grabado Que siento que fue bastante Y son cosas muy importantes Pues les enseñé Ya yo un poco Las nuevas criaturas Y ahorita yo creo Que me voy a poner A grabar Para informarles Más o menos Todo lo que es El evento de Pascua Y pues bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Y pues bueno Nos vemos en la próxima gente